Bueno, entramos en Tiempo de Análisis y Tertulia en A Buenas Horas con Sonsoles Martín del Partido Popular. Sonsoles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes. Igualmente, encantada de saludarte. También Tamara Raya del Partido Socialista. Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Encantada de saludarte también. Y de bueno, de analizar con ambas la actualidad, que si les parece podemos, no sé si no estaba dentro de lo previsto en el día de hoy, pero como hoy se marca un punto de inflexión o digamos una fecha importante, que se reconoce, son esos 10 años de Felipe VI en, bueno, al frente de la monarquía, Sonsoles. No sé si recuerdas ese día, porque han pasado ya 10 años, ¿no? El tiempo pasa volando y cuando echamos la vista atrás dice, ostras, qué 10 años, una década, se ha ido volando. No sé si recuerdas ese día. Pues sí, la verdad es que sí. Yo tenía apuntado por aquí cuando estaba preparándome el debate que en algún momento me gustaría felicitar al rey y a la monarquía por estos 10 años de reinado. Yo creo que Felipe VI asumió el papel de rey en un momento muy delicado de la monarquía española. Y creo que durante estos 10 años, pese a haber vivido situaciones delicadas como rey y nosotros como sociedad, creo que ha estado a la altura de lo que este país necesita. Tenemos que tener claro que nuestra monarquía es parlamentaria, que él tiene las funciones que le otorga la Constitución, pero creo que él las desarrolla con muchísimo esfuerzo, trabajo y humildad y que está a la altura de lo que se pide de un rey en un país como el nuestro. Así que por muchos años más y porque la monarquía continúe y pueda durar y perdurar durante mucho tiempo, que creo que en España ha funcionado bien y debemos cuidarla para que así sea. Tamara. Bueno, pues sumarme a la felicitación por esos 10 años. Es cierto que llegó al reinado de una manera un tanto abrupta, como consecuencia también de esa abdicación de Juan Carlos I y no lo ha tenido nada fácil. Creo que además él presenta un perfil diferente al de su padre en una época también diferente, una monarquía más moderna, más actual, también más discreta. Y bueno, y sabe que además está sometido al foco, que quizás su padre en la época de reinado se desvió de ese foco por la complicidad mediática y también supongo que por las circunstancias que estábamos viviendo como país, saliendo de una dictadura y entrando de lleno en una democracia y creo que él tiene un perfil completamente diferente y que juega el papel que se le ha otorgado con bastante prudencia, esto hay que decirlo. Se puede decir que ha conseguido en estos 10 años calmar un poco esa ola que se veía de cambio en nuestro país, de suprimir la monarquía, de que muchos estaban cansados de lo que habían visto aquí para atrás o de todos los casos que estaban saliendo de la Casa Real, que siempre parecía que no era ninguno bueno, ha conseguido, son soles y luego ya también te escuchamos a ti Tamara, cambiar un poquito a lo mejor esa intensidad que muchos decían, oye estoy, que cambiaron a nuestro país. Bueno, yo pienso que él ha conseguido adaptar la monarquía a los tiempos en los que estamos viviendo, yo creo que en España todo el mundo es libre de pensar lo que considere, pero es verdad que toda esa etapa convulsa, el final de la etapa del reinado Juan Carlos I, que yo creo que él cumplió un papel fundamental en la transición y creo que es justo reconocérselo, si bien es verdad que sus últimos años no fueron los más acertados, creo que tampoco podemos olvidar todo lo que hizo en sus primeras etapas como rey, lo que ayudó a que este país pasara de una horrible dictadura a una democracia como la que tenemos ahora, con sus aciertos, con sus errores, con sus ventajas, con sus desventajas, pero una democracia que tenemos además entre todos que preservar y creo que el rey Felipe ha conseguido pues adaptar la monarquía con todo lo que se supone, porque de verdad que es una institución a veces cerrada, dura, que puede parecer obsoleta, pues yo creo que ha conseguido adaptarla a los tiempos que corren, él ha marcado grandes hitos como cuando renunció a su herencia, creo que a su hija pues la está guiando, educando, enseñando pues que reinar pues exige pues a veces incluso sacrificios y bueno, yo creo que el respeto que tiene por el país es evidente y coincido contigo en que yo diría adaptarla, adaptarla a los tiempos que corren, que pueden hacer que las personas pues respeten esa institución y la valoren como algo positivo dentro de nuestra democracia y dentro de nuestra monarquía parlamentaria. Sí, además yo creo que la trayectoria personal ya de Felipe VI es completamente diferente a la de su padre, su padre venía de un exilio, educado por un dictador, o sea que acogió parte de su formación y es verdad que él tuvo la visión de entender, hablo de Juan Carlos I, que era necesario una democracia en este país y jugó un papel fundamental. Probablemente lo que le llevó a cometer tantísimos errores que provocaron una crisis institucional en este país de la monarquía y en que el país se planteara que ya efectivamente estaba obsoleta y que no se podía actuar por muy rey que fueras con total impunidad pues fue también, pues todos esos escándalos que en el fondo gran parte del país conocía pero que eran tapados, ¿no? Tapados por todo, por el poder mediático y por distintas actuaciones intentando preservar esa paz social. Yo creo que Felipe es muy consciente de eso y de que él no puede jugársela porque es verdad que, bueno, que hay una corriente dentro del país que está más a favor de una república y yo creo que el país todavía no está en esa tesitura porque para eso tiene que haber una mayoría muy amplia para plantear ese debate y creo que él ha conseguido calmar esos ánimos jugando un papel, como dije antes, discreto, moderno, con una mujer, que todo hay que decirlo, que tampoco viene de la realeza y con dos niñas que, bueno, que parece que están educadas con mucha severidad en lo que son criterios formativos pero también entendiendo que tienen que vivir, ¿no? Y que tienen que ser dos chicas más en este mundo, ¿no? Y bueno, pues bueno, yo creo que el futuro de la monarquía hasta hoy está garantizado y el papel de Leonor que acaba de cumplir la mayoría de edad, pues va dirigido precisamente a eso, ¿no? Exactamente. Bueno, hablemos temas de Canarias, en este caso, ahora el turno lo abre Tamara. ¿Qué pasa con el pacto para la distribución de menores migrantes? Que el Partido Socialista dice que ya está sobre la mesa, que es cosa del Partido Popular, pero el Partido Popular dice que todavía quedan flecos que no acaban de explicar bien para poder sumarse. ¿Qué está pasando con esto? Que parece que se está retrasando más de lo debido. Bueno, pues no deja de ser bastante llamativo, ¿no? Desde Canarias se está demandando desde hace mucho tiempo, con razón además, que haya un cambio legislativo porque los menores evidentemente son competencia autonómica, pero estamos ante una crisis migratoria con una llegada masiva que se inició en el COVID después de un parón de muchos años porque se desviaban por otras rutas como la ruta mediterránea y esta presión que sentimos ahora en Canarias ya la han sentido otras comunidades autónomas como Andalucía y esa reivindicación ha sido atendida por el ministro canario Ángel Víctor Torres negociada al detalle para que no hubiera ningún tipo de complicación con el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Y una vez que está el texto, pues bueno, claro, se le pide al PP, que es una cosa que lleva demandando mucho tiempo, que se sume y que lo apoye. Pero hemos escuchado declaraciones de Manuel Dominguez donde dije, digo Diego, con unas explicaciones que no se acaban de entender, mandando al gobierno a gobernar con Génova, poniendo encima de la mesa temas que no estaban hasta ahora y que tampoco puso el presidente del gobierno de Canarias. Y bueno, yo entiendo que la explicación a todo esto es que ellos co-gobiernan con una formación de ultraderecha que ataca de manera siempre y permanente, creando incluso sensación de racismo, como es la formación Vox, y que apoyar este pacto le complica mucho esos gobiernos en Castilla y León, en Murcia, en Baleares, en las distintas comunidades autónomas donde están co-gobernando. Porque si no es esa la explicación, yo no encuentro otra. Más en la situación que está viviendo Canarias y que además ellos mismos como gobierno están adelantando que se espera una llegada masiva de inmigrantes, una nueva ola, y que Canarias no tiene recursos, aunque me consta que están poniendo en marcha, cosa que me alegra porque se están anticipando, nuevos recursos en las diferentes islas para ir asumiendo hasta que esto se apruebe y salga adelante. Bueno, la verdad que el tema de los migrantes en Canarias es algo que no debe preocupar a todos y que nos preocupa mucho, sobre todo, pero yo creo que es al gobierno de Canarias al que le preocupa verdaderamente qué es lo que está ocurriendo y que el gobierno de España pues no está siendo transparente. Y ciertamente nosotros en Canarias tenemos ahora mismo 5.600 migrantes que, dicho así, bueno, pero son 5.600 niños y niñas que están bajo la tutela del gobierno de Canarias, a los que cada día hay que darles un lugar digno para que duerman, hay que alimentarlos, hay que llevarlos al servicio canario de salud, como lo necesitan, porque además vienen algunos en muy mal estado y tienen además derecho a tener una educación digna. Y Canarias no puede soportar sola ese peso. Yo creo que el gobierno de España lo que tiene es que legislar y cuando uno tiene que asumir que tiene que mandar, tiene que hacerlo, que la solidaridad no está funcionando por diferentes razones que ahora pondré encima de la mesa y que le toca, no sé si es al ministro Torres, si es al presidente Sánchez, a quien corresponda, legislar. Y tenemos ejemplos claros donde cuando a Sánchez le interesa es capaz de mandar y tener los votos dentro del Congreso de los Diputados, llámese amnistía porque le interesa. Claro, yo escucho a la señora Raya y yo tengo una pregunta clara que hacerle y es que diga, porque yo no lo he escuchado y mis compañeros de las comunidades autónomas tampoco, qué es lo que se propone y cuál es la financiación. Porque, claro, el ministro Torres habla del Partido Popular, pero yo creo que aquí el nivel de análisis es otro. Yo creo que esto no va de Partido Popular ni de Partido Socialista, no va de partido, va de instituciones. Y las instituciones las gobiernan los diferentes partidos que están en las diferentes comunidades autónomas. Y si bien es verdad que el Partido Popular gobierna muchas de ellas, en algunas con Vox, también hay que hablar de Castilla y la Mancha, también hay que hablar de Cataluña y también hay que hablar del País Bosco. Y son comunidades autónomas que también se han negado por la forma a firmar ese pacto, esa distribución y las cuestiones que estamos escuchando a día de hoy. Por tanto, lo que hace el ministro Torres cuando hace esas declaraciones y pone en jaque al Partido Popular de Canarias, que además es el Partido Popular de Canarias, pues yo creo que se está equivocando porque esto es una historia de instituciones. Y yo creo que hay que hablar claro. Y si el gobierno de España no sabe hacerlo, que se quite y que deje a otros, porque cuando le ha interesado sí ha sido capaz de hacerlo. Estamos hablando de personas, estamos hablando de menores. Por tanto, pues yo creo que la señora Raya lo que tiene que hacer es, y vuelvo y repito, no es una historia de Partido Socialista, de Partido Popular, de Vox, es una historia de instituciones. Y quien gobierna en el Estado y quien tiene que asumirlo, pues el presidente se llama Pedro Sánchez, es del Partido Socialista y es el que tiene que legislar para eso. Y si no que se escuta, porque, perdón, y ya termino. En la conferencia de las comunidades autónomas del otro día hubo algunos presidentes que se levantaron de la mesa, yo no voy a decir quiénes fueran, yo creo que la señora Raya lo sabe. Y esa conversación que se produce entre el presidente del gobierno de Canarias, que es Fernando Cavijo, y el ministro Torres, lo ha dicho el ministro Torres, no se ha escuchado en ningún momento al presidente de Canarias hablar de eso. Lo que ha dicho es que tiene que haber soluciones encima de la mesa. Pero creo que hay que gobernar, esto es una situación extrema, y termino con que el debate también hay que posicionarlo en cuál es la política migratoria que no hace el gobierno de España para que estas personas que pierden la vida en el mar no lleguen a Canarias. Les voy a pedir a más, a ver si es posible, intervenciones un poquito más cortas para que puedan debatir, y bueno, se pueden interrumpir también de manera ordenada, como siempre digo. Así que, bueno, Tamara, entiendo que por alusiones, porque te ha hecho varias preguntas, Sonsoles Martín. Bueno, varias cuestiones. La primera, en Canarias gobierna una coalición, que es Coalición Canaria y Partido Popular. No gobierna el Partido Socialista. No gobierna. Segundo, Sonsoles pide que se legisle, se ha legislado. El texto lo conoce, lo tiene desde hace más de una semana, está en manos del Partido Popular. Lo que pasa es que yo entiendo que el señor Domínguez, que se trasladó a Génova, según reconoció él mismo en la última sesión de control, no tiene las fuerzas suficientes para hacerle entender al señor Feijó que lo que él ha demandado en Canarias, lo que ha negociado el presidente del gobierno de Canarias con el ministerio, tiene que ser una realidad. Entonces, ahora la pelota, como hacen con todo, la colocan en el resto de formaciones políticas y en el resto de comunidades autónomas. Pues mire, sí, todas las comunidades autónomas se tienen que involucrar. Gobierne quien gobierne. En Canarias se firmó un pacto a favor de la inmigración. Muchos de esos temas están recogidos en esta proposición que se hace desde el ministerio. El Estado está haciendo la tarea, la está haciendo. Ahora solo queda que se sumen las distintas formaciones políticas. Y ustedes no pueden obviar que ustedes co-gobiernan aquí. Y además, esto lo han demandado ustedes mismos. Lo que pasa es que, bueno, forman parte de una... Ese problema no tiene coalición Canarias porque es un partido de implantación autonómica y ustedes tienen implantación nacional y los intereses de Canarias están por detrás de los intereses del Partido Popular, como pasa con tantos temas. Y yo también haría un llamamiento al gobierno de Canarias para que evite la utilización de términos como hemos escuchado estos días en boca de la consejera de Asuntos Sociales hablando de guerra, asociando guerra a menores. Eso nosotros no lo podemos consentir como sociedad. Y creo que tenemos que hacer una reflexión, bajar un poco el tono y demostrarle a la sociedad canaria que las distintas formaciones políticas del color que sean están trabajando a una para sacar adelante algo que beneficie a esta comunidad autónoma. Pero no solo a esta comunidad autónoma, sino al conjunto del país. Y más allá de lo que pueda hacer el Estado, que evidentemente lo tiene que hacer, también hay que hacer un llamamiento a Europa. Que esto no es un problema solo de España ni solo de Canarias. Es un problema del conjunto de países de la Unión Europea. Pero cabe la posibilidad de que pueda haber un acuerdo porque vemos que sigue habiendo, y ahora ya doy paso a Sonsoles, sigue habiendo discrepancias, pero no acaban de aclararse. Y el problema está en que quienes estamos al otro lado vemos que hay un enfrentamiento, no sé si político o de otra magnitud, que impide que esto, pues antes de que la cosa empeore, porque creo que todos sabemos que llegados los meses de mar en calma, esto va a ser un auténtico disparate, vamos a decirlo así. Si esto no se soluciona con tiempo, no sé si vamos a ver algún problema peor de cara al futuro, Sonsoles. Bueno, yo creo que, yo es que escucho a la señora Reyes y la verdad es que me sorprende porque la pregunta clara que le he hecho no me la ha contestado porque no la sabe ella y no la sabe ningún presidente de comunidad autónoma. ¿Qué es cómo y cómo se financia? ¿No le das el texto? ¿Todo tiene una ficha financiera y una esto? Claro que sí, y lo habrá, y lo habrá, pero antes de eso hay que aprobar el texto. Yo la dejamos de hablar. Bueno, nos podíamos interrumpir de manera ordenada. Sí, de manera ordenada, sí, sí, bueno, pero bueno. Bueno, yo no lo entiendo de manera ordenada, pero bueno. De manera ordenada es que tampoco sea un disparate de esto que no nos entienda nada, pero bueno. Claro, porque yo estoy escuchando, yo la verdad es que considero que me informo de los asuntos antes de llegar aquí y me he molestado esta mañana además en buscarlo y el texto lo que pone es un cambio donde no se habla de cantidades ni económicas ni de reparto. Claro, vamos a ponernos en el otro lado. Las comunidades autónomas del Partido Popular sí quieren acoger a migrantes porque además quiero recordar que son las únicas que han cogido las únicas que han cogido a menores en todo este tiempo. Pocos, pocos, porque nada más salió de un primer reparto porque no se esperaba lo que había. Pero claro, ¿qué acuerdo quiere que se firme? Un acuerdo vacío. Pero es que además eso hay que llevarlo al Congreso de los Diputados. Y si realmente esto fuera como está diciendo la señora Raya, pues no habría ningún problema en aprobarse. Se aprobó la amnistía hace nada. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el Partido Socialista sabe perfectamente que no tiene los votos del independentismo catalán ni del independentismo vasco. Pero el problema no es ese. El Partido Popular está dispuesto a aceptarlo. Pero ¿el qué es lo que se acepta? Y voy a decir una cosa, señora Raya. Entre el Partido Popular y Coalición Canaria no hay ningún problema. Este no es un problema de poderes ni de protagonismo. Nosotros no somos así. Este es un problema de financiación. Y estamos hablando de personas. Y el Partido Socialista y el Partido Socialista en Canarias ha firmado ese pacto, pero no es capaz de decirle al compañero Torres, al ministro Torres, que es canario, que diga cuántos menores estamos hablando y de qué cantidad. Sin embargo, el Partido Popular de Canarias se ha dicho alto y claro. La solidaridad no ha funcionado. El Partido Socialista a nivel nacional tiene que legislar y tiene que traer la ley y tiene que decretarla y tiene que llevarla al Congreso de los Diputados. Pero el problema no lo tiene con las comunidades del Partido Popular. El problema lo tiene con las comunidades que no son del Partido Popular y que le condicionan la vida y el ser presidente a Sánchez. Y esto es un problema muy grave y no hay que bajar el tono porque estamos hablando de niños y niñas y de personas que se mueren en el mar. Que se mueren en el mar. Y que cuando llegan a Canarias y que cuando llegan a Canarias, Canarias no tiene más capacidad para acogerla y que el Canarias le ha pedido al Estado que le diga al Ministerio de Defensa que le ponga espacios para que se puedan alojar los migrantes y que ha dicho el Ministerio de Defensa por cierto gobernado por el Partido Socialista como ha expresado su solidaridad diciendo que no. Diciendo que no. Y el dinero que está poniendo la comunidad autónoma de Canarias para que estas personas vivan dignamente tendrá que ser el Estado tendrá que ser el Estado quien lo reponga. Pero es que además es el Estado quien debe presionar a Europa y quien debe apostar por políticas claras migratorias en los países de origen porque ahí es donde está el problema y de eso que hemos escuchado absolutamente nada. Solo hemos escuchado al Ministro Torres intentar como bien dice usted poner la pelota en el tejado del Partido Popular pero el nivel de análisis es distinto. Esto no va de partidos esto va de instituciones y de comunidades autónomas. A ver Tamara muy rápidamente también para pasar a otro tema también y bueno y el siguiente tema la original. Bueno yo empiezo a ser francamente llamativo que el Partido Popular en Canarias cada vez que se le pide una explicación a su máximo dirigente al señor Domínguez lo que nos encontramos son cosas difusas absolutamente lo mezcla todo y veo que la representante Sonsoles está haciendo exactamente lo mismo está pidiendo que se legisle pero cuando se legisla no sé si ella conocerá cómo funciona el trámite parlamentario porque una vez que eso se aprueba se empieza a trabajar y a alcanzar acuerdos con enmiendas y asuntos que presentan todas las formaciones políticas o sea que ellos tienen la posibilidad de hacer también sus aportaciones no les gusta pero no les gusta porque no se quieren mojar o sea hablan de que el Partido Socialista no tiene los votos suficientes ustedes eso lo desconocen por completo no saben si los tienen pero lo que ya nos están anticipando y es lo francamente llamativo es que si no los tuviésemos ustedes tampoco estarían dispuestos a apoyarlo no estarían dispuestos a apoyarlo Sonsoles porque lo cierto lo que está encima de la mesa es que a ustedes no les interesa ¿por qué no les interesa? porque no les interesa confrontar con sus socios de gobierno en muchas comunidades autónomas y es una absoluta irresponsabilidad se ha demandado por parte de Canarias una legislación una actuación por parte del Estado se ha llevado a cabo esa legislación y ahora que está encima de la mesa antes de conocer el texto incluso antes de conocer el texto ya el señor Domínguez estaba lanzando cosas que desde luego no se habían ni tratado ni abordado con el presidente del gobierno de Canarias bueno yo creo que ustedes tienen una papeleta de la que no saben salir porque saben que esto es un tema que afecta mucho a Canarias y ustedes son corresponsables como lo somos todos con una diferencia Ángel Víctor conoce perfectamente pero perfectamente con la legislación de Canarias en materia de migración porque cuando fue presidente lo vivió y lo vivió de manera muy diferente a lo que están viviendo ahora porque cuando él era presidente y llegó una llegada masiva de inmigrantes sucedieron dos cosas una había una pandemia en marcha en este país y dos el partido popular que había gobernado antes había desmantelado absolutamente todos los recursos que había en Canarias y hubo que empezar de cero y bueno ustedes me dirán bueno se habían desmantelado porque no estaban viniendo cierto pero una vez que ustedes conocían eso utilizaron como siguen utilizando la inmigración como materia arrojadiza y materia partidista miren tienen una oportunidad de oro apoyando esta legislación ustedes tienen que tomar una decisión independientemente de lo que haga el PNV o haga Junts o haga cualquier otra formación política por responsabilidad por responsabilidad porque gobiernan en la mayoría de comunidades autónomas y no quieren asumirla no quieren asumirla pero bueno sean más claros y díganle la verdad a la ciudadanía y si no se la dicen ustedes ya nos encargaremos nosotros de contársela la verdad la está diciendo usted ahora que es que el señor Sánchez no es capaz de tratar a menores migrantes sí porque usted ha dicho a pesar de a Cataluña del País Vasco a Cataluña del País Vasco y le voy a decir eso lo está diciendo tú porque yo no he ido al PNV decir que no no he ido a decir que no y aparte por poner encima de la mesa que estamos en un gobierno en funciones en Cataluña ni siquiera saben quién va a gobernar a ver porque es que si no no se entiende nada muy rápidamente son soles gracias yo simplemente la verdad que con lo que ha dicho la señora Raya yo poco más tengo que añadir porque realmente ni ha hablado de cantidades ni ha hablado de financiación ella tampoco conoce el acuerdo y creo que nadie lo puede conocer porque a nadie se la ha trasladado porque con lo importante que es este tema y este asunto creo que todos los medios de comunicación al menos de Canarias el PP sí lo conoce el PP lo conoce y tú lo sabes el PP conoce el acuerdo sí lo conoce vamos sí lo conoce sí lo conoce el PP tiene el texto del acuerdo y si no lo tiene y si no lo tiene tienen un serio problema porque entonces el presidente del gobierno de Canarias no le traslada a su socio el acuerdo que ha alcanzado con el ministerio tienen dos problemas dos ¿ya? ¿ya puedo hablar? gracias yo simplemente tengo que decir que yo quiero decir yo he estado en el otro lado de la película a mí me ha tocado a veces defender cosas difíciles de defender cuando he estado en momentos en cuestiones complicadas y entiendo que esa es la la es difícil esto es muy sencillo segundo es sencillo muy segundo yo no estoy acostumbrada a debatir así la verdad pero un segundo muy rápidamente entonces está claro que nadie sabe qué cantidad y nadie sabe cuál es la financiación está claro que esa información es fundamental porque si yo tuviera que firmar algo me gustaría saber qué es lo que voy a firmar y está claro que el partido socialista a nivel nacional no quiere asumir ni el reparto de los migrantes que han llegado a Canarias porque tiene problemas con muchas comunidades autónomas especialmente la que le dan el apoyo para que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa ni tampoco quiere trabajar en el debate de la migración en los países de origen porque no hemos escuchado absolutamente nada estoy segurísima que desde que se conozca el acuerdo se podrá debatir con el mismo no se puede hacer declaraciones antes de entrar a una conferencia de comunidades autónomas y es evidente que Canarias tiene un problema y que la responsabilidad es del gobierno central que todos sabemos que cuando quiere es capaz de aprobar leyes como la amnistía a unas velocidades de rayos la situación que estamos viviendo en Canarias es alarmante Canarias no puede más esas personas se merecen un trato digno y el Estado debe asumir la responsabilidad que tiene y trabajar tanto en Europa como en los países de origen como para resolver esta situación y tiene que mandar y si no sabe mandar pues que se marche si no sabe legislar y si no sabe gobernar que deje a otras personas hacerlo y si no que se siente con las comunidades autónomas del país no solo las del Partido Popular del país y que se pueda trabajar ese documento y que se haya un acuerdo entre todos pero Canarias no puede más bueno nos quedan cuatro minutos tan solo de tertulia se nos ha ido la mayor parte del tiempo en este tema muy rápidamente sé que no va a dar tiempo de desarrollarlo en profundidad pero bueno también en este caso Sonsaoles abres tú pero te pido también que sea meteórico una apreciación tan solo de lo que ha dicho el gobierno de Canarias sobre esa financiación singular que podría ir a Cataluña y que dejaría las islas muy mal paradas como han dicho bueno yo creo que es que volvemos a lo mismo es que volvemos a lo mismo ¿qué pasa? que a Pedro Sánchez del Partido Socialista solo le interesa que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa y ahora están abriendo un debate completamente innecesario entre las comunidades autónomas en el país debe regir un principio de solidaridad y las comunidades que menos tienen deben estar apoyadas por las que más tienen es decir todo este debate se abre Madrid es la comunidad autónoma que más fondos da a la caja única del Estado Madrid es la que menos recibe y no ha dicho absolutamente nada ¿qué es lo que pasa ahora? que los partidos independentistas pues están presionando nuevamente y el presidente Sánchez se vuelve a arrodillar ante Puitemón ante los partidos independentistas y le da igual vender al país y francamente es una pena y una vergüenza lo que estamos teniendo que vivir el resto de los españoles y el resto de las comunidades autónomas y eso es algo que se ve y que es sencillo de explicar y que bueno vamos a ver qué es lo que resulta de todo esto pero el Partido Popular tiene claro que ninguna de las comunidades autónomas se va a quedar atrás y que se tiene que ir a los tribunales irá Bueno Tamara también muy rápidamente Mire, si ha habido un presidente que ha incrementado la financiación de las comunidades autónomas ha sido Pedro Sánchez y el Partido Socialista y Canarias es testigo de eso porque en los seis años que llevaba gobernando Pedro Sánchez aumentó se incrementó más de un 53% la financiación que vino destinada a esta tierra además sumergida inmersa en una crisis como fue la que provocó el COVID también fue un gobierno que dijo que iba a asumir parte de la deuda que se generó en la anterior crisis por cierto gestionada por el Partido Popular y la pregunta que le hago yo a Sonsoles es qué querían decir ustedes cuando incluyeron en el programa electoral del Partido Popular en Cataluña financiación singular porque fueron ustedes los que hablaron de financiación singular para Cataluña en el programa electoral cuando concurrieron a esas elecciones entonces no vale decir una cosa cuando uno intenta o aspira o quiere aspirar a gobernar una comunidad autónoma y luego hacer de eso una bandera de guerra con el resto para confrontar que es lo que hacen siempre a unas comunidades autónomas contra otras yo creo que el gobierno de este país ha demostrado que es solidario que atiende las singularidades como no también las singularidades de Canarias de País Vasco de Navarra y también las de Cataluña y el resto de comunidades autónomas ahora si lo que queremos hacer es algo que ustedes mismos han puesto de encima de la mesa no sé qué querían decir con esa financiación singular para Cataluña en su programa electoral a mí me gustaría que lo aclarara la verdad que yo no puedo seguir asombrada en todo este debate porque sigo sin saber cuál es la opinión de la señora Raya con que Canarias se vaya a ver perjudicada Canarias no se va a ver perjudicada es que tú pones en mi boca palabras que yo no he dicho y eso sí es verdad que no o sea está jugando lo mismo que juega Domínguez no a tiqui tiqui taca yo no he dicho eso tiqui tiqui taca no sé yo no he dicho eso en ningún momento he dicho todo lo contrario yo no he dicho Tamara porque tenemos que terminar yo creo que esto no es un debate de bandera de guerra como ha dicho la señora Raya yo tampoco estoy y me gusta utilizar esos términos como ha comentado ella al principio de su intervención pero ciertamente es que la verdad es que yo no tengo mucho que decir porque el partido socialista no no tiene nada que decir porque no puede explicar lo que querían decir ustedes con financiación singular condona la deuda de Cataluña y entonces hace una cosita así por el resto de las comunidades autónomas ahora el partido socialista de los migrantes pues a ver qué es lo que le dice Cataluña y ahora sin haber convocado al fondo de finanzas que oiga que es la conferencia donde donde se debaten estos asuntos porque nosotros tenemos una democracia plena donde las instituciones deben responder y deben estar para esos debates pues decide que oye pues que él quiere que ella sea presidente y entonces si los partidos catalanes le están exigiendo una financiación especial para Cataluña si la señora Raya es capaz de decir una barbaridad como esta yo no he dicho ninguna barbaridad estoy diciendo le estoy preguntando qué querían decir ustedes cuando pusieron en su programa electoral financiación singular para Cataluña igualmente tenemos tenemos que terminar porque es que no da tiempo de ampliar más el debate yo sé que este tema iba a ser más para largo pero no hemos podido ampliarlo pero tenemos que dejarlo aquí porque alcanzamos las 10 ya que es el cierre del programa y tenemos que dejarlo aquí si nos quedan algunos temas que también son interesantes importantes que supongo que también en pleno la próxima semana podrán abordar pero bueno tengo que preguntar en la semana que viene en este caso el domingo el día de San Juan el día más largo la noche más larga algo para San Juan Tamara que nos quieras contar qué vas a hacer pues sí claro disfrutaré para mí además ese día es un día muy especial porque mi abuelo Juan mi padre Juan mi hermano Juan es un día que hemos celebrado siempre con con mucho además ahora ya hay Juanes de ellos que no están pero seguimos celebrándolo con mucho cariño para mí es un día muy bonito muy especial en tu caso son soles alguna actividad para ese día bueno la verdad que en mi caso también mi padre se llamaba Juan y mi abuelo se llamaba Juan pero además yo vivo en Gran Canaria vivo en Telde soy de Telde y San Juan es uno de nuestros copatronos por tanto pues para mí ese día es un día de doble fiesta y bueno participar en la procesión de mi municipio y llevo disfrutando toda esta semana de las actividades que desde el ayuntamiento pues han organizado siempre para compartir y disfrutar en comunidad y hacer y hacer ciudad pues todas las actividades que se han desarrollado desde el ayuntamiento efectivamente bueno pues un día de playa será y felicidades a los Juanes y a las Juanas también de playa y de hoguera exactamente que hay muchas bueno Tamara Raya del PSOE son Soles Martín del Partido Popular gracias a las dos por este ratito y nos encontramos por aquí si les parece dentro de no mucho para seguir debatiendo sobre la actualidad un placer como siempre gracias un saludo chao